El y lo que estamos observando en imágenes es cómo ha quedado el Real Club. Tenemos al lado derecho de la pantalla la imagen del antes y ya no queda nada. Esto que vemos ahí es la escalera para la piscina y este es un tobogán. Está totalmente cubierto por lodo y piedras. Vamos a conversar con uno de los trabajadores que se encontraba aquí. Él es el guardián, se encontraba durmiendo en el momento del huayco. Cuéntenos qué ocurrió exactamente. Usted me indicaba que había llovido por tres días ya. Exactamente. Muy buenas tardes. Yo soy el trabajador en el Real Club. Como usted lo ve, huayco pesa lamentablemente es una naturaleza que nos sorprende de un momento a otro. No estamos previstos, pero gracias a Dios nosotros como humanos o seres humanos estamos salvos. No hemos tenido ningún daño en personas, daño en personas realmente gracias. Pero vemos que hay bastante daño en el club. El club, sí, como usted lo ve, estamos previstos porque tú sabes que nosotros vivimos de esto y mantenemos nuestra familia también. Y es lamentable como usted lo está viendo. Para mí es doloroso como trabajador. Nos indicaba que la piscina tiene de profundidad un metro cuarenta y cinco de él y que está totalmente cubierta. O sea, quiere decir que el lodo y las piedras se está cubriendo más o menos un metro cincuenta, un metro cincuenta y cinco en totalidad del campo. Sí, en totalidad. La piscina grande está en el fondo, cerca de los servicios higiénicos que se nota. Este, un metro es cuarenta y cinco por uno veinte. Lamentablemente, mira, como usted lo ve, está inundado. La piscina chica que se ve también acá, donde está el tobogancito, que es para niños. Igualmente, ¿no? Solamente se nota que la escalerita para entrar para niños. Claro, solo queda quedado la escalera nada más. Exactamente. Entonces, está cubierta de lobo, pues, lamentablemente. Vamos a continuar caminando por esta zona. Porque en la parte de arriba aquí hay como una especie de balcón, Eli. Aquí no ha llegado porque ya estamos a más de tres metros. Sin embargo, la zona, la parte baja del club está totalmente inundada. Incluso, vamos a observar que más allá hay casas. Vamos a ver si podemos enfocarlas. Son viviendas que no se puede acceder porque hay demasiadas rocas. Hay demasiadas piedras para poder caminar por ahí. Además de lodo, como esto ha ocurrido recién a la una de la mañana, en la madrugada. Así es. No han podido medir todavía si están ya secos, si el lodo está resbaloso. Nadie se ha podido acercar ahí por, bueno, cuidados. Y nos indicaban también que esas eran viviendas como de vacación. Sí, ese es el otro lado de los condominios de Santa Rosa de Quibes. Esas son las villas. Y acá también, lamentablemente, son perjudicados. Es un casa de campo también, ¿no? Pero no había mucha gente. No había, no había, porque ellos solamente vienen por vacaciones nada más. Y gracias a Dios que no había, pues, esta semana ninguna. Laura, hay una inversión, Eli, porque como nos indicaba el caballero, se acerca la Semana Santa. Ahora los colegios retoman también. Y, bueno, se ha perdido totalmente. Eli, te escuchamos. Estoy viendo la fotografía del antes y tus imágenes del después y son impresionantes, porque la piscina desapareció. Claramente no se ve por ninguna parte. Todo es lodo, lodo, charcos de lodo, piedras. Y un club campestre precioso ha quedado sepultado por la fuerza del huaico. Es impactante observar lo que está ocurriendo en Santa Rosa de Quibes, este huaico que se reportó en horas de la madrugada, y cómo ha afectado este establecimiento. Pero el trabajador decía algo muy importante. Por fortuna, no hay víctimas fatales que lamentar. Lo cierto es que las pérdidas materiales son importantísimas, millonarias, me atrevería a decir, Laura. Y, bueno, todo ha ocurrido hace pocas horas. Por eso todavía no vemos maquinaria ni trabajadores. Y, Eli, ¿puedes ver en imágenes también un tanque de agua de gran tamaño, que no es de esta zona? Nos indican que ha venido con el huay. Sí, es de acá del costado del vecino, tenía guardado también. Y hay varios tanques así, hemos visto por toda la zona. Sí, hay otro lado, acá al costado del baño también, hay dos. Y eso que... Total fuerza, ¿no? Sí, bastante invertido. Bastante fuerza, Eli, porque hemos observado casi cuatro tanques de agua en todo el tiempo que hemos venido recorriendo. Porque nosotros nos encontramos muy cerca al río Arcai, donde nos salimos primero en vivo, Araguay, perdón. Y desde ahí hay aproximadamente cinco tanques de la misma situación, que ha traído la fuerza del río. Laura, las imágenes son impactantes, elocuentes de la magnitud de este desastre de la naturaleza. Te agradezco por tu reporte. Cualquier novedad nos avisas de inmediato. Muchas gracias. Y atención con esto. Gracias.